Más gilipollas Eso es un bug, a mi no me engaña Deja de darme ya con la puta lanza Que eres el mismo barba pelirrojo de antes Que me dejes ya de dar con la puta lanza Que tengo un palo, toma palo Otro Toma, toma Punto ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que crezca? Toma La cara Ya no, me quedan más, vale Camino por las calles Vamos a ver si hacemos algo de provecho ¿Qué coño eres? Ciudadano es rico Tonto Quiero hablar con un prisionero Dame las putas llaves Asqueroso Escuchad, hombre Por Dios Joder Ya Vengo a rescatarte Manteneos al margen Déjame esto a mí Que soy papu Mira que es ordinaria Pero me hace muchísima Gracias a la expresión papu Creo que está bugueada En ningún momento la han tocado Está bugueadísima No voy a poder rescatarle Hostia No llevaba yo la armadura escondida Sigue dentro Sigue dentro Pero no la han tocado Es que no me No lo entiendo ¿Por qué? Debería poder liberarle normalmente así Lo he hecho un montón de veces Está bugueado No funciona Otro bug del bot No sé por qué Porque Kudan tampoco la ha tocado Voy a hacer un tercer intento ¿Qué queréis que os diga? Siempre Siempre hay que intentar luchar Por el hecho de que voy con un grupo muy grande Que no me toque escuela Siempre el mismo que me da Un lanzazo Que me pincha Esta vez ha conseguido liberar el tonto La chaval Que pose de jugador de béisbol Ojo Ya Ya Por Dios Vamos a ver Visito La tabla ¡Sí! Cazador batano Claro Se había olvidado de hacer esto ¿Quién eres? Tampajero Ah, ya que estoy Hay que aprovechar la infiltración A palos Hola Soy nada sospechoso Quiero hablar con un prisionero Dame las llaves de la celda ahora Vengo a rezar Soy un peregrino Hijo puta Ah, ya está Han tirado a Bilias No Da igual No le necesitábamos Ven aquí He venido a rescataros Vamos Ya he probado las tres opciones ¿De acuerdo? ¿Viene o no viene? ¿Es ese? ¿Es ese? No Céntrate en mí Vale Ahora está viniendo Me ha quedado otro Y otro ¿Cómo aguantan? Estoy en duda Vale Se ve que solamente funciona una opción Encima me coge cariño y todo Incluso sus parientes me quieren mucho Y Se ve que solo funciona Una opción A lo mejor Luego lo revisaré en el vídeo Pero creo que es que la primera vez Ni siquiera la han derribado A lo mejor si dices que se mantenga al margen Cuando No sé Cuando le dices que se mantenga al margen Es que se queda ahí metido Y cuando saléis Salís todos No sé ya 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 dudo de De todo Pero bueno Todo ha salido bien Vale Estupendo Ya no quiero greja con nadie No voy a mi casa Sí, sí Arrasad vuestras aldeas Payasos La verdad No me acordaba de mi hijo Pero bueno Me alegro mucho De que vayas rescatado Falsa de mierda ¿En serio? Mira Una cosa es que asaltéis más en Que está pues en la frontera Y otra cosa es que os metéis dentro de mi Ya en el interior de mi De mi territorio Eso ya sí que no ¿Vale? Ya voy Si hacéis eso voy Y os parto la cabeza ¿Vale? Porque no me hace ni puta gracia No tiene No me parece un guay No me gusta Está feo Es algo que Que yo jamás nunca haría Jamás nunca No Ni jamás Ni nunca Jamás nunca Ya, ya En principio Sí, sí Para animir Sí, sí Todas estas mismas Borras Si lo sé yo Vamos a ir a la taberna A ver si hay Centuza buena No hay Pero son jinetes Me los quedo No sé Genete sí Necesito Joder, estoy quedando sin comida Por todas partes Esto es horrible Lo prometo De verdad Compro todo el pan Y a la mierda Ah, están atacando las aldeas Voy a Rackboard Joder, otro el principado Y no se vendrán conmigo Vaya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿El clan? ¿El qué clan? ¿Esto qué coño es? Vaya Creo que eso es algo que he tocado Yo Eh Puede ser No estoy seguro ¿Y lo así? ¿Y lo sano? Bueno, ya veremos Puede que sí Puede que no A saber Ahora que podría Empezar a reclutar Caballero Imperial ¿Esta gente ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo odio jugar El pilla-pilla? Ay, Dios mío Me ha hecho la 13-14 Bueno, no estoy Bueno, no estoy Otro que se ha venido Joder 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 ¿Os lo estáis pasando bien? Eh, te lo estás pasando bien Tonto el pollo ¿Qué pasa? ¿No te pegué cuatro hostias ya cuando estábamos Enfrentados con el clan Ragnar? ¿Eh? Ahora te tienes que pasar a los McGeer Para que te metas a estos cuatro hostias ¿Eres tonto, muchacho? ¿Tú eres tonto? Pues te vamos a enseñar lo que le pasa Uh, uh A los tontos Vas a cagar tú No sabes lo que has hecho Tú no sabes lo que has hecho Quieres retrasado Vergonzoso Te estoy viendo No ves que eres el único que va a caballo Va sin escudo y todo Si es que va sin escudo ¿Qué haces con el hacha? Coño, ya ha pesado Y estaba el príncipe Brambi Todavía por ahí Casi no lo he encontrado Ese habrá ido Ese habrá ido camino a Ruga Hijo de puta Asco de personas De verdad Que va a intentar a huir Si, si, toma Toma Si estás para presa Dejarte el escudo Atontao Que eres tonto Hijo, si Hijo, si Me enerváis Te lo prometo Es que me enervas Batidor Infasor Activo Uno de cada Te quiero pentastas Me voy a mi casa Ya estoy harto Dios Esto ya no es vida Cojones Ya, todo son llamas Yo no os quemo Vuestras cosas Que, que No voy a casa Si, si es que lo he dicho Camino a Ruga Si es que lo he dicho Si es que lo he dicho ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Ya no saltas? ¿Dónde estás? Hay dos caminos O hacia el oeste O hacia el este Ay, tonto Si, si, ya, ya Pero tonto Va a tener suerte Pero realmente Me da tiempo a llegar Estamos muy cerca Me da tiempo Ven, ven Tú Tú no te vas a casa Con tu mercancía Con lo que me has quitado No te vas a casa hoy El botín Se queda aquí Pero tú tampoco Te lo vas a quedar Me da igual A mí el botín Me da igual No se entra A Valhalla Por conseguir mucho botín Se entra por matar mucho ¿A que sí? Hombre Bien que lo saben Bien que lo saben Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué ha pasado? Sin flechas ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Estáis ahí escondidos? Estáis ahí escondidos Ah, no os preocupéis Hacemos una carga en cuña Mal terreno Para hacer una carga Pero vamos Oye Pues Una baja enemiga Es una mierda Va a dar un tirón En serio ahora Un tirón No del brazo Un tirón Del Del pepe La Antes era empirones Ahora es la Es lo mismo Lo que es antiguo Es lo de Bug La historia del Bug Más leyenda Que verdad El auténtico enemigo De todos los jugadores No un jugador mejor Que el Bug Es que es un enemigo A tener Y todos tendríamos Que huyernos En contra de ese enemigo En contra de ese enemigo Bueno De igual Paso los he contratado Para que maten a dos Y se mueran Y se muero Y se muero ¡Piro malo de mierda! ¿Puedo tener peltastas ya? ¿Me dejas? No. ¿Te vas? Júbete. Me he quedado aquí. Acuerdo comercial. Vale, vale, vale. Ya está, se van. Ya está, se van. Pues ya está. ¿Qué hacemos? Se van. Anteimperial. Solo te compré el pasto a ti. Pues no puedo dejar nada en la guarnición. No me puedo dejar estos tres. Así me... Así cobran menos. Vale, quédate por ahí. Ya está. Ya se me vuelve a casa. A ver si consigo un par de nobles. ¿Y tú qué haces aquí? Joder. Mira, necesitáis otro... Campesina. Es que paso. Necesitáis a otro enemigo, ¿de acuerdo? Porque estéis muy pesados. Y yo quiero vivir en paz. Os voy a pedir la paz, de hecho. Fíjate lo que te digo. La verdad es que no me apetece. Porque tengo aquí un montón de prisioneros que quiero venderos. Gipollas. No me apetece nada. Venga, uno de cada. Mira, el mercado, armaduras... ¡Uh! No, no es mejor. Venga, te vendo eso. ¿Te apetece? ¿Y eso también? Venga. ¿También quieres esto? ¿Me lo pagas? Hombre, por supuesto. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Esto? ¿Esto? Ya no. Ya eso dice que es mucho menor. ¿Y esto? ¿Esto? ¿O no? ¿Y esto? Venga, por dos no voy a discutir. Pa, 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 no, espéte, armas. Armas. Que nada, que no sale el escudo buscarle, tío. Me enerva la vida. Me enerva la vida. ¡Vida! Venga, va. ¡Uh! Mira, Anteca. A mí no me gusta, ellos sí. Se lo coman todo. ¿Hombre quieren manteca? Manteca tiene. Quita. Y mira, vale. Y pago tres. Caballos. Bonitos. Me gusta. Hala. Taberna. Cazador batano. Pues ya está. Borracho beligerante. Venga, vete. Que no quiero gresca. Ya está, estás borracho. Te perdón. No es necesario. Creo. Caballería. Sí. Y cuántos tengo en el grupo. Lo tengo a tope. Así se queda. Vamos a echar un vistazo al castillo. A ver si ha aparecido alguien nuevo. No. No voy a decirle a ninguno de los dos que se vaya. Básicamente porque me van a decir. Me voy con los valguires. Que hay un montón. No, no hay un montón. Hay cuatro. Me gustaría que me los pagasen. Así que no voy a... No voy a ver. No. Se queda así. No voy a venderlos. O sea, a venderlos. No voy a firmar la paz con los... Vaya guirias que me la pidan ellos cuando... Lo que eran oportuno. Y que se vayan a tomar por culo ya. Giripollas. No se les Dankung. O sea, vá... No.